el ssc whitewich es un mecha defensivo rápido como podéis ver principalmente su característica principal es que bueno aparte de tener tamaño 2 sensores 56 puntos en sistema que está bastante bien tiene velocidad 6 o sea que es un es el típico mecha de defensas pero te corre que es lo que tiene pues tiene poquitos puntos de vida no tiene armadura así que va un poco en contra la de su capacidad defensiva pero sus habilidades especiales van en la dirección de bloquear a los atacantes enemigos a través de una especie de fluido fluido metálico blandito como el temil no el terminator y lo que puede hacer es como decimos bloquear empalar arrastrar a todos sus enemigos para que no puedan moverse o cada vez que se muevan crear un escudo metálico entre medio interponerse lanzarse en el camino de los golpes compartir el daño con sus aliados así que en general si quieres salir corriendo para salvar a tus amigos y lanzarte en medio de disparación pilota un ssc whitewich esto ha sido lanza en un minuto